Buen día compañeros del PRM tanto a nivel nacional como internacional Centroamérica, el Caribe, Europa, Estados Unidos, el Cánada y todas las Islas Virgen El Coronel Susana Tivo, dando la gracia a Dios y dando la gracia a todos ustedes Que siempre están en sintonía con el Coronel Ayer tuvimos una gran reunión con el líder de la gran mayoría Licenciado Alejandro Rodríguez Tontón Aquí en el Bron Participaron más de 60 compañeros Donde estamos afinando lo que se llama el Día de la Democracia Y del Fortalecimiento Democrático del PRM Tanto a nivel nacional como internacional Así mismo como lo establecen los estatutos Donde las nuevas autoridades terminan, cesan ya el 22 de abril del año entrante Por lo cual ya estamos afinando para la convención Que así mismo como está establecido en los estatutos Tiene que hacerse ahora el 22 de abril No hay ningún tipo de excusa Porque tanto está establecido en los estatutos como también lo establece la democracia Y el fortalecimiento del partido Y el fortalecimiento del partido Desde ahí depende la fortaleza de nosotros La unidad Y seguir avanzando Apoyando a nuestro presidente Que está trabajando con el bienestar social en colectivo para todos los dominicanos Apoyamos todas las acciones del presidente Pero tenemos que fortalecer democráticamente Institucionalmente el partido Y hacer la convención así mismo como lo establecen los estatutos No hay ningún tipo de excusa De que no haya una convención En el partido revolucionario moderno Por lo cual nosotros Nos sentimos satisfechos Dándole la gracia a todos los compañeros que asistieron ayer A esa gran reunión de calentamiento Donde nosotros vamos a empezar a caminar por todas las regiones Y establecer lo que viene Para organizar la convención así mismo como lo establecen los estatutos Por lo cual un fuerte abrazo a todos Y gracias a todos los que participaron ayer En esa reunión Gracias al doctor Ceballos Diputado de Ultramar Que está trabajando y está haciendo lo que tiene que hacer Por la diápora dominicana en colectivo Y va a ser un precedente En la República Dominicana Nunca visto como legislador Un fuerte abrazo A mi amigo el doctor Ramón Ceballos Diputado de Ultramar Sin concreción número 3 Y también a José Facatillo Un fuerte abrazo Que también dijo presente A través de estos medios Digitales Un fuerte abrazo a todos Seguimos avanzando Y esperemos que Dios Ilumine A nuestra alta dirigencia Y entiendan Que si tiene que haber convención Como establecen los estatutos Y que los que sean ganadores Que sean ganadores Que sean por el voto Universal Por el voto De los que están en nuestro partido Todos los compañeros Tienen derecho a elegir Y ser elegidos Este caballero que está aquí Está aspirando a la vicepresidencia Y estamos apoyando 100% Al camarada Ramón Pierre Para presidir la presidencia del partido Poner la casa en orden Y trabajar en colectivo A favor de todos los compañeros Y del pueblo dominicano Un fuerte abrazo Dios me le bendiga Coronel Susana